Y bueno, ya siete días del sismo Donald Trump ya dio sus condolencias a Enrique Peña Nieto, el presidente de Estados Unidos, informó en Twitter que no pudo comunicarse con Peña durante tres días debido a la mala señal de su celular del presidente mexicano. Esta llamada fue anunciada originalmente para el pasado martes por la tarde. ¿Qué tal? Y Pau, vamos contigo. Televisión.